Las soluciones tardan pero llegan. La titular de la Comisión de Trabajo del Consejo Regional, Olga Iglesias, se pronunció sobre la huelga de inspectores de trabajo y aseguró que el hecho aumentaría los problemas en dicho sector. Por ello informó que han solicitado la incorporación de cuatro inspectores más y que estarán pendientes sobre la huelga para encontrar una pronta solución. En una semana yo espero que no se puedan dar cosas graves, pero de todas maneras nosotros estamos al tanto y estamos al pendiente con los dirigentes de cada uno de los sectores. Es mucho y han pedido cuatro más para la región. Sí. Ellos solicitaban incluso hasta 30. Entonces, ¿cómo se van a meter? Continuaría el déficit en ese caso de personal. Igual, con esos cuatro igual vamos a estar en déficit. Sí, yo creo que este problema es un problema grande que se está presentando en todos los departamentos. Por su parte, el titular de la Comisión de Producción, Eber Jiménez, indicó que ya está todo listo para la construcción de un muelle artesanal en Puerto Morín. El proyecto permitirá que las familias pesqueras puedan desarrollar la actividad ancestral, la inversión bordea, los 11 millones de soles. En este momento nos encontramos prácticamente a un mes de que se inicia el proceso de licitación para la construcción de este muelle artesanal. Ese es uno de los temas. Hay otros que están relacionados con proyectos que también está manejando la región, pero que sin embargo, yo, consejero regional, tengo que decirlo, muchas veces se les da poca incidencia. Sin embargo, no todo es color de rosa. Muchos consejeros coincidieron que aún falta explotar entre los municipios la presentación de proyectos que ayuden al desarrollo de las comunidades. La comunicación entre el Consejo y las gerencias regionales aún es cuestionada.